¿Te gusta meterte en los asuntos de los demás? Estoy haciendo todo lo posible para no meterme, pero me lo estás poniendo difícil. Estás amenazado. Estoy comprimiendo el nervio mediano. En una escala del 1 al 10. Esto es un 2. Y esto es un 3. No quieres que suba a 4. Toda la mafia vendrá a destruirte. Te estaré esperando. The Equalizer 3, exclusivamente en cinés.